Con rayos de luna y un pentagrama donde escribí Con gotas de sangre las penas sentidas de mi corazón Entrelazando las notas con versos floridos Yo te diré mis ansias en esta mi canción Entrelazando las notas con versos floridos Yo te diré mis ansias en esta mi canción Cada nota un suspiro marcando en silencio toda mi ansiedad Gotas de rocío, cristalinas, lágrimas que han de caer Recógnitos gemidos vibrarán en esta melodía Cuéltrino de un ave que canta muy triste su melancolía Cuéltrino de un ave que canta muy triste su melancolía Las velas muy blancas de mis pensamientos hurgarán los mares Los astros lejanos prenderán sus luces de todo color Y en tu fresca boca el eco de un beso será cinefonía Cuando llegue el día en que con ansias locas me entregues tu amor Y en tu fresca boca el eco de un beso será cinefonía Cuando llegue el día en que con ansias locas me entregues tu amor ¿Cuál es un beso será� выпado el día en esta吗 Qu Wereldrino Trude Con Sepca Condor 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 Cada nota un suspiro marcando en silencio toda mi ansiedad Gotas de rocío, cristalinas, lágrimas que han de caer Recónditos gemidos vibrarán en esta melodía Cual trino de un ave que canta muy triste su melancolía Cual trino de un ave que canta muy triste su melancolía Las velas muy blancas de mis pensamientos surcarán los mares Los astros lejanos prenderán sus luces de todo color Y en tu fresca boca lejos de un beso serás inefonía Cuando llegue el día en que con ansias locas me entregues tu amor Y en tu fresca boca lejos de un beso serás inefonía Cuando llegue el día en que con ansias locas me entregues tu amor Con rayos de luna haré un pentagrama donde escribiré En tu fresca boca lejos de un beso serás inefonía